¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las video días que se realizan prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider. Ya tras hacer un breve resumen, vamos a aprovechar de mandar algunos saludos y también vamos a hacer el resumen general de lo que estamos haciendo. Como siempre, el Tomb Raider que ves en pantalla es más bien conocido como Tomb Raider Survival o Tomb Raider 2013. Este Tomb Raider en especial lo estamos subiendo desde julio del 2020. Vamos a mandar los dos saludos de inmediato que es a Raúl García y Paula Donoso que me pidieron que explicara más o menos de qué es lo que consta esta guía. Mira, de inmediato partimos. Como siempre están activados los subtítulos así en español completamente. Y vamos a hacer de inmediato lo que es la guía 7 correspondiente a la aldea de la montaña parte 2. ¿Ya? Recordemos que la aldea de la montaña la dividimos en 3 o 4 partes. Esto dependiendo del tramo, ya que es muy largo. ¿Ya? Por eso está dividido en partes. Por concepto en general, la guía 7 está definida como la escalada a la cascada. ¿Ya? O sea, vamos a ir a la parte superior de la aldea de la montaña. Mira, si se dieron cuenta, tras acabar la guía 6, nos regalaron lo que es el piolet de escalada. O sea, el verdadero piolet. Ya, el de metal. Perfectamente para la escalada. Esto te permite, de hecho, llegar a los tramos más altos. Acá vas a ver que los colisionables continúan. Mira, por ejemplo, aún la aldea de la montaña no se completa al 100%. Como ves, ahí tenemos solamente un 22% completado. Ya en la parte de arriba, me refiero en el tramo, este tramo más o menos, ya van a haber más coleccionales. Van a seguir, por supuesto. Como ves, ve a lo alto de la cascada. Ahí como será arriba. Esto tiene su complejidad también, ¿ya? Por eso vamos a hacer esta guía. En especial para los hermanos que había saludado, que son de Colombia, me pedían esta guía. Porque tiene su cierta dificultad. Al final, me refiero. Ahí te vas a dar cuenta, al menos, de qué es lo que me refiero. La guía tiene dificultad. A eso en el tramo de arriba. O sea, tú sigues subiendo. Pero todavía no. Sí, falta. Y vamos a incorporar lo que es la tumba de los indignos. Esa tumba vamos a incluir, ya que es una de las más fáciles. Mucho cuidado acá, también, con la caída. Mira, el salto lateral es muy sencillo. Solamente te vuelves a sostener con el mismo piolet. La misma tecla que utilizas de escalada, la vuelves a pulsar. Mira, esta es la tumba secreta que ya tú tienes acceso. ¿Ya? Y tú te preguntas por qué tienes acceso. Bueno, es muy sencillo, porque ya tienes el piolet. El piolet te ayuda a subir un tramo más allá. Mira, por ejemplo, ese tramo que no podíamos hacerlo, obviamente, porque no teníamos el piolet de escalada, ahora sí lo tenemos. Vamos. 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 La entrada de esta tumba, que me refiero a la tumba de los indignos, es muy corta, y a la vez es fácil, una de las fáciles que hay en Tomb Raiden en especial. No tiene ninguna complejidad mayor, a eso me refiero. Mira, obviamente la antorcha se apaga con el agua, pero ya te vas a dar cuenta que se vuelve a prender, solamente con el fuego que está allá. Mira, como ves, tumba de los indignos. Ya la vamos a realizar de inmediato. Esto no tiene dificultad mayor, solamente esto es solucionar un problema con el contrapeso que está ahí. Hay que subir solamente un poco más la plataforma. Vamos a quemar estas bolsas que están colgando acá. Una. Que caiga todo objeto que está ahí. Esta es la segunda. Perdón. Ahora sí. Nos vamos con esta. Tienes que dejar que se queme todo esto. Que caiga el peso. Y esta también. Apagamos la antorcha. Y ahora el contrapeso es así. Tienes que empujar esto que está acá. Y ahora la plataforma se levanta a lo máximo posible. Ahora esto te permite a subir hacia la entrada de la tumba. Me refiero para abrirla. Esto estará construido en honor a su sacerdotisa. Mira, y algo bien importante e interesante. Mira, una vez tú abres la tumba. Lo que contiene. Ahí te vas a dar cuenta que se van a revelar ciertas cosas. Mira. En el mapa. Tras tu V ser mapa. Esto te regala 250 restos más. Un punto de habilidad más. Y esto. Mira. Mapa de reliquias encontrado. Ver ubicaciones de recompensas. O sea, esto te revela inmediatamente lo que es documentos y reliquias que todavía no encontramos. Te espero te lo revela inmediatamente. Mira. Estos que están con un signo de interrogación. Correcto. Esa es porque no la hemos encontrado. Pero ya están todas reveladas. Así que te hace más fácil la búsqueda. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Tenemos tres puntos de habilidad disponibles. Solamente vamos a gastar uno. Porque es probable que nos salga el fusil de asalto más adelante. Así que vamos a guardar los dos puntos de experiencia de más. Perdón, de habilidad. Solamente vamos a dominar este. Coleccionista de huesos. Correcto. Conseguirá restos adicionales. Si saqueas municiosamente cadáveres de animales. Correcto. Esta. Correcto. Dominar. Y estos dos puntos de habilidad disponibles. Los dos puntos de habilidad disponibles. Entonces los dejamos para adelante. ¿Qué pasa? Y ahora simplemente estamos haciendo lo que es la salida. Apagamos la antorcha y vamos a seguir subiendo, ya que tenemos que llegar a lo que es el tramo de la parte de arriba, me refiero a la cascada, o sea, ese puente que está lleno de agua. Y ahora vamos a seguir subiendo por acá. Y ahora vamos a seguir subiendo. Cuidado con la caída también, porque si no, tú te vas pero directamente abajo. O sea, tienes que volver a subir. Imagínate. Acá vamos a utilizar lo que es la pistola. La pistola que encontramos en la guía 5 con silenciador lo vamos a ocupar, o si no, si tú disparas con la pistola tipo estándar, obviamente van a escuchar el sonido del disparo. Así que vamos a utilizar el silenciador. Vamos dentro. Mira, también puedes utilizar el arco, obviamente porque es algo más que no mete ruido. Es silencioso. Ahí está. Ya ha caído el primero. Estamos saltando los documentos, recuerden muchachos, que lo estamos saltando. Solamente los documentos los saltamos y recogemos lo máximo de restos posibles. Esto es para mejora de armas. Recuerda también. Mira, los enemigos en blanco pasarán desapercibidos, enemigos en rojo llamarán la atención el uno del otro, así que mucho cuidado con eso. Mira, este es el próximo documento. Obviamente lo saltamos porque es mucha lectura. Su ubicación está acá. Ya está encontrado y ahora vamos a ver los tesoros GPS que se encuentran en este sector. Estos generalmente se encuentran en la parte de la techumbre de ambas casas. En la parte de arriba se encuentran los dos tesoros GPS junto con una reliquia. Ahí te vas a dar cuenta. Este es uno de los dos que se encuentra en este sector. Recuerda saquear los cadáveres cuando los matas. Ok. sigue subiendo un poco más y nos vamos a encontrar con la próxima religia justamente está acá obviamente tú revisas la reliquia también, acuérdate de eso, para obtener puntos de experiencia adicionales generalmente son 10 solamente, pero intenta tener lo máximo posible hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero, espero que sean de animales mira, también el desafío de ladrona de huevos, el próximo que está bien escondido ese desafío que tenemos 1 de 5, a ese me refiero, ladrona de huevos, el segundo se encuentra acá ya está, 2 de 5, ahora vamos ahí ahí más o menos, porque tenemos que encender este tipo de estatua, que es el otro desafío recuerden que estamos haciendo tanto el desafío de iluminación, así como el de ladrona de huevos o sea, todo está incluido, recuerden mostachos que es una guía al 100%, todas el próximo tesoro gps, como te había dicho, está en esta techumbre justamente acá, eso que está brillando, ese es un tesoro gps más ya tenemos 8 de 15 vamos a encender esto, vamos a recoger los restos, también vamos a encender lo que es esa estatua que decía que es el desafío de iluminación y con la misma antorcha yo me voy a dirigir al sector de abajo ¿ya? para quemar una nueva bolsa que contiene restos tú te preguntas, ¿por qué recojo tantos restos? esto es para mejora de escopeta mejora de armas, ¿sí? en general, para eso te sirve uy, como me caí carajo ahora sí, esperando no caerme mil disculpas por esa caída no me lo imaginaba no me lo imaginaba no me lo imaginaba no me lo imaginaba ahora sí esto lo prendemos y ya vamos a tener, me parece 2 de 10 ¿ya? hasta el momento vamos bien ahora yo me dirijo a la parte de abajo ¿tú te preguntas por qué me dirijo a la parte de abajo? bueno, es para quemar una próxima bolsa que contiene restos es esta mira justamente esta que está acá hasta que no tengamos las flechas de fuego así que es algo que vamos a ver más adelante uy, ¿qué estoy haciendo? ahí sí ahí sí, ya ya enderecé la cámara ahora sí hasta que no tengamos las flechas de fuego nos es más complejo prender las cosas ¿ya? a eso me refiero apago esto y seguimos nuevamente con la escalada ahora te voy a decir lo difícil que tiene esta guía o sea mira, esto lo vas a ver más arriba esperando estén tomando atención los dos suscriptores que me escribieron por favor mire, fíjese ahí mira, te das cuenta este puente que tú ves en pantalla mira, tiene uno tiene dos y tiene tres soportes ya ya vas a ver que este puente no es tan tan firme me refiero vamos a ver de qué es lo que trata ¿ya? porque muchos han muerto créeme que sí así que tranquilo en esta parte por favor mira mira lo que voy a hacer ahora esto es solamente concentración mira es posible que tú te asustes porque el puente se va a empezar a caer no es totalmente firme como te das cuenta está a punto de caerse o sea si el puente se va al carajo tú también así que mucho cuidado cuidado mira como ves ahí empieza lo que es el dramatismo mucho cuidado acá este es lo difícil de la guía 7 que mueren muchas veces algunos me refiero a los que les gustan este tipo de guía que son alrededor de 800 suscriptores aprox que tenemos en el canal a muchos les cuesta este este paso ya calma lo único que digo es mira cuando tú saltes en el momento exacto cuando estés en el aire apretas la tecla de de escalada ya y sin soltarla ya no la tienes que soltar mira vamos a ver recuerda mientras estás en el aire apretar la tecla de escalada y no soltarla por ningún motivo o si no tú te vas al carajo junto con el puente a eso me refiero esto se va a caer sí o sí no voy a guardar partida porque esta parte ya me la sé pero es solamente para ayuda mira fíjate bien justo en el límite vamos salta ahí no sueltes no sueltes el botón e intenta sostenerte o sea muchos les costaba esto ya mira yo sé que tú me vas a decir que es un simple salto ya pero es está al borde al límite de la muerte ya tú te caes junto con el puente y no hay vuelta atrás mira el puente ya se cayó imagínate si tú te hubieses seguido para abajo ya te vas completamente al carajo ¿me entiendes? todavía la estamos buscando bien voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio ¿algún consejo? oye Lara tienes que buscar la consola de comunicaciones es como un conjunto de centraditas antiguas vale te aviso cuando la encuentre mira ahora sí ya que está más claro los tres soportes que sostenían el puente ya han caído lógicamente por la fuerza del agua pero si tú te ibas para abajo caes inmediatamente y la muerte segura pero ya lo pasamos ¿ya? espero me hayas entendido el pequeño tip o sea nunca soltar el botón pero esto aún no termina así que tranquilos ¿ya? mira mira como ves en pantalla cambio de arma correcto con el 1 2 3 y 4 esto es el tema de PC en la PC gamer esa bomba molotov intenta esquivarla siempre ¿ya? cuando te la están tirando lógicamente esperamos que salga uy ¡está disparando! ¡me está matacrando! ¡no pienso a salir ahí! ¡qué es la historia! ¡ah! recuerda puedes hacer el cambio de arma así como el cambio de hombro para que tengas una mejor posición en la puntería donde estás vamos al mira lo vamos a intentar quemar tú simplemente le disparas ahí a esa luz que está ahí dispárale bueno hay algo hay algunas ocasiones que se quema se quema el mismo pero vamos a intentar bueno ya no lo podemos hacer la guía 7 que estamos haciendo ahora la vamos a dejar exactamente hasta este punto ya que después viene una parte totalmente distinta que es el acceso a la base es una guía que cambia de nombre lógicamente y totalmente distinta que no es muy larga tiene pocos y coleccionales tiene el mínimo de hecho pero el peligro siempre está ya recogemos estos restos hasta superar los mil y estaríamos listos ya terminando la guía número 7 y esperando les haya gustado te agradecería suscribirte si aún no lo estás y también una manito arriba para seguirme apoyando en este proyecto nos vemos hasta la próxima guía que estés bien hasta la próxima